Éxito por un lado y lágrimas por el otro en la serie Cranberry Sierbit de Sla Turcolu. Además, si el problema de Abduya y Eilev crece, reducirá la serie Cranberry Sierbit al nivel de relaciones torcidas. Cazeta ELC Cásierbit, producido por Chout V, Goldfilm, producido por Faruk Tergat, protagonizado por Barca ELC Concedilla, Ebrí Malasia, Setartan Ren, Sla Turcolu, Sibaltaolu, Doolu, Doukangungor y Muide Uzman, se proyectó anoche. Comparte en el grupo de la UE con su primer episodio y encabezó la clasificación. Fue un avance importante que la serie aumentara sus índices de audiencia en todos los individuos y grupos ABC1. La boda oficial de Nursema, quien estuvo casada con Brahim, a quien nunca conoció, estuvo marcada por la presión de su familia. La serie, que también está en lo más alto de la agenda en las redes sociales, estuvo en lo más alto de la lista TT de Twitter durante 12 horas con el Astaya Almohadilla Kzutker Beti, durante 6 horas con el Astaya Almohadilla Nursema y durante 1 hora en el ranking mundial. Oferta de matrimonio romántico a Kivilcim de Omer En el episodio que llegó a la pantalla anoche, la propuesta de matrimonio romántico de Omer a KVLCM fascinó a la audiencia. KVLCM, quien le dijo que si a Omer, le dio la noticia a su familia con gran alegría. Por otro lado, Doha, quien se sintió ofendida por su madre, se sorprendió cuando se enteró del ataque armado a la escuela de KVLCM. El incidente, en el que su madre fue tomada como rehén, fue superado sin incidentes con la llegada de la policía. Después del desafortunado evento, Doha, quien temía perder a su madre, derritió el hielo entre ella y KVLCM. La boda de Nursema se hizo lágrimas. La boda de Nursema, que se casó bajo la presión de su familia, hizo llorar al público. Al enterarse de que se llevará a cabo la boda de Nursema, Umut se encontró con el obstáculo de Eileva a pesar de que llegó al lugar la noche de bodas. Las lágrimas que derramaron por separado Nursema y Umut rompieron el corazón de la audiencia. En la escena final del episodio, la exposición de Nursema a la violencia por parte de su esposo Ibrahim conmocionó a la audiencia después de la boda. ¿Qué esperan los espectadores en el nuevo capítulo? En la introducción del nuevo episodio de la serie, llegó a la pantalla la escena en la que Nursema estaba en cuidados intensivos, quien cayó al ser empujada desde la ventana por Ibrahim. La madre de Ibrahim, Sanille, Apembe, cabe destacar que Ibrahim y Nursema dijeron que se fueron de luna de miel al extranjero. En la promoción, Abduya confesó que amaba a Eilev, lo que despertó una gran curiosidad. En la serie show TV llamada Cranberries y Herbit, la intensidad emocional aumenta a medida que avanzan los episodios, y con el fortalecimiento de los índices de audiencia, existe la ilusión de que los guionistas están en el camino correcto. Sin embargo, nos enfrentamos al hecho de que se ha desviado del propósito original. Hay un caso de Cranberries y Herbit, que surgió como un proyecto para suavizar una falla social tocando las vidas y los puntos en común de las familias seculares y conservadoras, y para convencer a la audiencia de que diferentes familias tienen valores similares. Sin embargo, el objetivo de la serie, que se esperaba reflejara la idea de que tanto el productor como los actores eran más ingenuos y que las diferencias sociales no eran tan grandes, y que los valores de las familias eran similares entre sí, cambió mucho. Desde hace un tiempo, los guionistas han ido construyendo la historia sobre relaciones mutuas con el efecto del fortalecimiento de los ratings. La serie de relaciones que comenzó con los personajes de Doha y Fate y continuó con America VLCM. Estas dos parejas de serie son relaciones que ya existen en muchas historias y no tienen características importantes. Sin embargo, el hecho de que Nursema se enamorara de Umut pero tuviera que casarse con otro hombre por presiones familiares fue importante porque reflejaba la realidad de Turquía. Muchas televidentes vieron lo que le sucedió a Nursema con lágrimas, y el hecho de que la serie tocara la realidad de Turquía se percibió como un importante punto de conciencia. Sin embargo, incluso si la relación entre Eylev y Abduya aún no ha comenzado, el hecho de que avanza hacia una etapa de citas se revelará más claramente en el nuevo episodio 19. El tráiler publicado muestra que Abduya admitirá que está enamorado de Eylev. Por supuesto, hay una situación muy importante que altera los nervios de la gente. Abduya, que entrega su propia hija a un hombre al que no ama y la obliga, puede pensar en tener una relación amorosa con una mujer mucho más joven que él. Además, Abduya tiene una mentalidad conservadora, construye su familia de esta manera y también está casado. Eylev, por otro lado, es una mujer hermosa, y se espera con ansias cómo responderá Abduya a este amor. No debe pasarse por alto el hecho de que Mu y de Uthman y Setartan Ren sean el nuevo centro de atracción de la serie. Sin embargo, aquí es donde comienza el punto de las relaciones distorsionadas. También hay un padre que le da los sueños y deseos de su hija a alguien que no ama sin pensarlo. Aunque este padre es un hombre responsable, casado y con hijos, solo puede soñar con enamorarse de una joven y tener una relación con ella. Aquí es donde comienza la confusión. No es que un hombre de mentalidad conservadora se enamore de otra mujer, pero eso pone las cosas patas arriba. Gracias por suscribirte a nuestro canal y compartir nuestro vídeo con tus seres queridos. Adiós.